Paulo Londra anunció que viene con su segundo álbum de estudio. El pasado 8 de octubre, el cantante argentino, a través de su cuenta en Twitter, avisó que su segundo material discográfico viene en camino. Busqué la mejor forma de decírtelo y no encuentro otra que decirte que vengo con algún nuevo. Fue el tuit con el que Londra hizo enloquecer a toda su fanaticada. Paulo Londra estrenó su primer álbum el 23 de mayo de 2019 bajo el nombre de Home Run. Estuvo compuesto por 18 temas y dura exactamente 1 hora y 12 minutos. Con más de 3.500 millones de streams, el álbum debut del argentino se posiciona entre los álbumes latinos más escuchados en la plataforma de Spotify. El último lanzamiento del cantante fue una colaboración con su colega argentino Duki, se llama Pari en el barrio y suena así. Así que cuéntanos tus expectativas por el nuevo disco de Londra. ¿Qué colaboraciones y qué géneros musicales te gustaría escuchar? Te leemos aquí en comentarios.